Oye, ¿cómo negarlo? Por un momento instante yo percibí Te me robaste el alma, no siento el ki Te juro que te fuiste, todo fue gris Mi pensamiento, mi mirada era pa' ti No sé por qué te fuiste, me dejaste así Te estrabo con la mirada, todo es gris Ya no te dedico a poemas, es así Ya no encuentro la calma para irme Dime qué hago, si tú no estás Me destrabo, si tú te vas Así es como, va, son hay paz Dime si tú vienes o paz Este vibe me tiene loco, ¿cómo quieres? Esto es poco para lo que mereces Yo quiero tenerte con todo lo que tú quieres Este loco corazón que siempre lo tienes Parado aquí No quieres salir, girl, girl Es todo pa' ti Te quiero para mí Y sí, digo que mis rimas son para ti Pero no te vayas con página me di No fue casualidad ese día que dos Humos pasaron por la boca y así Nos deleitamos de la oscuridad que agrada Quemando a tu lado especial esa rama Como quisiera que no hubiera ya el trama El tiempo se me pasa, eres más sagrada En mi mente, pa' mi cora El tiempo pasa, deténlo ahora Contigo no quiero que pasen las horas Todo es instantáneo, mucho love de Cora No sé qué, bro Ando loco, relajado Pero a veces toco decir que los días grises me lo gozo El corazón lo has dejado medio loco Parado aquí No quieres salir, girl, girl Es todo pa' ti Te quiero para mí Y sí, digo que mis rimas son para ti Pero no te vayas con página me di No fue casualidad ese día que dos Humos pasaron por la boca y así Nos deleitamos de la oscuridad que agrada La oscuridad que agrada Yal, ¿cómo negarlo? Yal, ¿cómo negarlo? Por un momento instante yo percibí Te me robaste el alma, no siento el ki Te juro que te fuiste, todo fue gris Mi pensamiento, mi mirada era pa' ti No sé por qué te fuiste, me dejaste así Destrabo con la mirada, todo es gris Ya no te dedico a poemas, es así Ya no encontró la calma para irme Dime qué hago, si tú no estás Me destrabo, si tú te vas Así es como, paso, no hay paz Dime si tú vienes o vas Este vibe me tiene loco, ¿cómo quieres? Esto es poco para lo que mereces Yo quiero tenerte con todo lo que tú quieres Este loco corazón que siempre lo tienes Parado aquí No quieres salir, girl, girl Es todo pa' ti Te quiero para mí Y sí Digo que mis rimas son para ti Pero no te vayas con página metí No fue casualidad ese día que dos Humos pasaron por la boca y así Nos deleitamos de la oscuridad que agrada La oscuridad que agrada Yal ¿Cómo negarlo? ¿Cómo negarlo? Vanel Vanel Pa' se Vanel Gracias.